Hola Wilfredo, ¿cómo estás? Hola Oliver. Hola, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, igualmente. ¿Ves mi pantalla, verdad? Sí. Ella se está cargando. Perfecto. Entonces, pues damos inicio, ¿no? Son las doce, dos y este. Dame un minuto porque tengo ahí una imagen que no está correcta. Ok, sí. No, no, nada, 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 nada. Que si no, pues el chiste no, no se cuenta. Sí. Tú me indicas y iniciamos. Ya, voy a empezar a compartir. Ok, este. Listo. Bueno, este. A ver, déjame nada más acá. Ok. Pues buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro seminario de métodos en el espacio de Social Data Ibero. Comentarles que, pues, este espacio de Social Data Ibero lo que busca es, pues, de cierta manera compartir herramientas en ciencia de datos, metodologías y ver la manera de cómo se pueden colaborar dentro de la misma Universidad Iberoamericana como con otras entidades públicas. Entonces, Social Data Ibero, para quienes no lo conocen, pues, nace de esta necesidad también o esta organización de buscar la manera de cómo los diferentes institutos o departamentos dentro de la universidad, pues, compartir sus conocimientos y se ha visto que se tienen como diferentes, o sea, investigadores en sus diferentes departamentos e institutos. Entonces, pues, de cierta manera hacen investigación que tienen que ver o utilizan herramientas de ciencia de datos. Entonces, como que el espacio de Social Data nace de esta integración de cómo unimos este esfuerzo de los diferentes investigadores para compartir las herramientas de ciencia de datos al interior de la universidad como al exterior, ya sea con otras entidades públicas, como organizaciones civiles, con entidades de gobiernos también. Entonces, hoy, pues, tenemos la oportunidad de tener y contar con el doctor Oliver López Corona, que es investigador por México, o sea, ante cátedras CONACYT, en CONAVIO, y también es investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad C3UNA. Y, bueno, su línea de investigación es la física y matemáticas aplicada a la ecología, específicamente para entender y estimar la antifragilidad ecosistémica. Entonces, hoy tenemos esta plática, este seminario, pues, que inquieta, ¿no? Porque el título mismo dice, ¿no? Dejemos de hablar de sustentabilidad y empecemos a hablar de antifragilidad. O sea, pues, como saben, todos tenemos el dominio de, pues, de cierta manera vemos por todos los medios el tema o el concepto de sustentabilidad, pero ahora que nos traen este nuevo concepto o esta nueva idea, pues, sí, como que, ¿de qué es esto? ¿De qué trata, no? Entonces, pues, muchas gracias, Oliver, por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación a hablar acá en la Universidad Iberoamericana acerca de estos temas y, pues, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Al contrario, Will, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la Ibero siempre tiene un lugar importante en mi cariño porque, como sabes, tú pasé ahí un par de años cuando se inició la equide. Y, pues, bueno, tengo buenas amistades ahí, tengo buenos recuerdos. Afortunadamente, creo que tuve una experiencia muy bonita dentro de la, dentro de la Ibero. Entonces, al contrario, para mí es un placer poder regresar, aunque sea de, este, como invitado de vez en cuando a compartir cosas que, de hecho, empezaron un poco, un poco ahí. Y justo lo que decías es, eh, bien, bien, bien interesante y es justamente el, el, digamos, el replantearnos, eh, conceptos y metodologías que de alguna manera se han ganado ya a cierto lugar. Y es un poco lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, eh, quiero empezar justamente así, ¿no? Como, en términos de qué es la sostenibilidad, pero para poderlo entender, eh, les quiero mostrar esta imagen, eh, de la, de la sonda Voyager, que es en la sonda 77, tomó en la sonda 70, y, de hecho, es, probablemente, o más bien se sabe que es, digamos, la, eh, la, 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 la imagen que tenía Carl Sagan cuando escribió su libro, eh, Pale Blue Dot. Entonces, eh, lo que tomó la Voyager, pues, fue justamente una imagen de lo que podía captar si diera la vuelta y viera hacia, hacia atrás, hacia su origen. Y entonces, eh, ese pequeño, eh, punto pálido azul somos nosotros, ¿no? Entonces, eh, a partir de estas imágenes y de estos aventuras, eh, en la exploración espacial, pues, la gente empezó a tener una conciencia diferente del planeta, eh, muy distinta, pues, a lo que puedes tener cuando tienes una, digamos, una experiencia, este, demasiado local. Entonces, eso empezó a, a levantar, digamos, este, las conciencias en términos de, eh, cómo nuestras actividades podían estar afectando al medio ambiente, y más o menos por la misma época, también salió este libro que es muy famoso, eh, de la primavera silenciosa, que un poco lo que habla es sobre, eh, de pronto salir a un lugar natural y, y no escuchar, no escuchar nada. Y entonces es un contraste muy fuerte porque, pues, justamente ese vacío de sonidos te habla acerca de un vacío de biodiversidad. Entonces, este libro y estas imágenes del espacio, pues, fueron, eh, moldeando lo que se empezó a convertir en el movimiento ambientalista de, de esa época, y que eventualmente, en lo que se terminó llamando la Comisión, eh, Brontland, eh, decantó en este concepto que todos, yo creo que prácticamente todo el mundo conoce sobre sostenibilidad. Dicho sea de paso, sostenibilidad y sustentabilidad son lo mismo, son diferentes, eh, digamos, declinaciones de la palabra, pero no hay realmente ninguna diferencia. En algunos lugares, eh, se plantean diferencias al respecto, la realidad es que no es así, es, hubo una discusión muy, este, muy larga y fructífera al respecto cuando, cuando lanzamos el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, donde colaboré, este, un tiempo ahí en, en el Instituto de Ecología de la UNAM, y, y bueno, entonces no hay realmente diferencia entre decir, eh, sustentabilidad o sostenibilidad. Y el concepto se asoció como a este tipo de balance entre, digamos, la esfera de lo social, la esfera de lo ambiental, la esfera de lo económico, y la idea era, pues, que el, que el desarrollo, eh, de las sociedades humanas pudieran satisfacer sus necesidades presentes sin alterar la, o sin comprometer las posibilidades de futuras generaciones. Eh, pero esa definición, aunque es, digamos, políticamente correcta, e inclusive éticamente, este, atractiva, pues, tiene un montón de problemas cuando uno quiere hacer la operativa, ¿no? Porque, ¿qué significa satisfacer? ¿Qué significa necesidades? ¿Cuáles necesidades? Eh, serán nuestras mismas necesidades, por ejemplo, simplemente en uso del agua de una persona que vive en Iztapalapa a una persona que vive en las lomas, probablemente en su percepción, eh, digamos, individual, sus necesidades de agua son diferentes, ¿no? Entonces, ¿a qué necesidades nos estamos refiriendo? Cuando decimos futuro, ¿a qué futuro nos estamos refiriendo? ¿A qué, a qué horizonte de, de eventos en el futuro, eh, queremos analizar eso? Eh, y, y, las generaciones futuras, ¿de quiénes? Eh, de, de qué personas, de todos, de todos los seres humanos y los, y los demás seres vivos, ¿qué? O sea, ahí, hay un montón, ahí de, digamos, eh, de pequeños detalles que al hirlos, al hirlos de, de selvanando, pues, generan problemas, eh, operativos. Entonces, bueno, esto es algo que se sabe, y justamente por, solamente por dar un ejemplo en términos de necesidades, una cosa es como las necesidades que uno cree tener, una, otra es las necesidades, digamos, de aspiración, y otras son las reales o las mínimas, entonces, pues, justamente en esa parte de, de tratar de ir entendiendo las necesidades, sobre todo las mínimas, pues, ha habido un desarrollo importante en términos de, ¿qué es lo mínimo, 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 mínimo que la gente debe tener acceso a? Y, entonces, surgió este esquema de, este, de pobreza basada en derechos, que ustedes deben conocer muy bien, porque, pues, bueno, ahí tienen, por ejemplo, a la gran, este, eh, doctora Teruel, que ha participado muy intensamente desde sus inicios en la formulación de la pobreza dimensional en México, que, de hecho, que dicho sea de paso, es una de los, de las definiciones de pobreza más, este, eh, más avanzadas en el mundo. Y, bueno, entonces, se defiende la pobreza en términos de, de, del acceso a estos derechos, eh, de salud, de educativo, de seguridad social, a una alimentación, vivienda y servicios básicos. Entonces, uno no tiene, dependiendo de cuántos de estos derechos no están, este, accesibles, y dependiendo de, de si el ingreso pasa o no, o cierto valor umbral, pues, uno se define en diferentes niveles de pobreza. Y, bueno, entonces, esto ya, de alguna manera, es un avance importante, muy importante, en términos de que son las necesidades, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eso puede generar un problema de, de, de sobreoptimización, porque si planteamos justamente, eh, digamos, la, la, eh, obligación ética de combatir a la pobreza, pues, bien lo podríamos hacer a costa de otras cosas, ¿no? Entonces, que es algo que es lo que relativamente ha venido pasando, y es que los países más desarrollados económicamente, pues, también son países que tienen, pues, digamos, eh, huellas ambientales bastante más profundas. Entonces, podemos caer en un problema de sobreoptimización, y podemos preguntarnos si realmente el ambiente importa. Y, bueno, pues, termina importando porque evidencia ya más, eh, más moderna, nos muestra, por ejemplo, la interacción bastante clara entre pobreza, eh, biodiversidad, y, por ejemplo, la emergencia de enfermedades, este, infecciosas, ¿no? Entonces, eh, no solamente, no solamente es un tema, digamos, estético, el poder tener acceso a lugares naturales bien conservados, sino que ahí ocurren ciertos procesos ecológicos que, de cierta manera, modulan, filtran y amortiguan, eh, eh, digamos, la emergencia de eventos que no son, que no son, este, que no son deseables para nosotros, el, eh, por muy probablemente el surgimiento de, pues, de la pandemia que acabamos de, bueno, que seguimos transitando, quizás esperemos ya en sus últimas etapas, eh, pues, tiene muy probablemente que ver justamente con un efecto de zoonosis, muy probablemente por pérdida de biodiversidad y deforestación, en donde el encuentro entre humanos y fauna silvestre, pues, se hace más, más probable, y también se sabe por, eh, por experimentos que ha hecho, por ejemplo, Rodolfo en África, que cuando hay pérdida de biodiversidad, eh, ocurre algo que se llama la dilución, en donde, por ejemplo, eh, en lugares en donde no hay fauna grande, eh, pues, suele haber, por ejemplo, un exceso de, de, este, de, de alimento que cae en el, en el suelo, que se acumula y que permite que las poblaciones de, de roedores, eh, aumenten considerablemente y con ello las poblaciones de ectoparásitos que viven en ellos y con ello la, el aumento de patógenos en esos ectoparásitos y entonces, pues, hay, no solamente hay una mayor probabilidad de contacto entre seres humanos y fauna silvestre, sino que esa fauna silvestre, además, tiene un potencial infeccioso, pues, mucho más elevado, entonces, eh, la zoonosis, pues, va a estar a la vuelta de la esquina. Entonces, es muy probable que por efectos de pérdida de biodiversidad y, y de deforestación, pues, no sea este la, la última pandemia que nos toque vivir, sino que probablemente estemos entrando en una especie de, digamos, de, de régimen, de, 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 de emergencia de, de, de pandemias, o al menos de epidemias, dependiendo de, de cómo las manejemos localmente y, y de cómo reaccionemos temprano a ellas. Entonces, es algo importante y, de cierta manera, pues, evolucionó el concepto de esta, de este, digamos, diagrama de Benen donde lo sustentable era este punto de interacción y entendimos que realmente, pues, es al revés, que es algo que, que es jerárquico y que está contenido en donde el ambiente es lo más grande, luego la sociedad, luego la economía, etcétera. Entonces, pues, no podemos concibir ningún desarrollo económico sin, pues, fuera de una sociedad y no podemos concebir nuestras sociedades de manera aislada del medio ambiente. Entonces, este es un esquema un poco más, este, realista. Sin embargo, pues, seguimos con el problema de cómo lo medimos y hacia dónde nos queremos dirigir en términos de desarrollo. Entonces, eventualmente, en 2015, pues, se juntaron, creo que, según yo, esos son todos los países, los 193 líderes, creo que constituyen toda la Asamblea de Naciones Unidas para definir hacia dónde queríamos movernos como sociedad global y llegamos a esta idea de los objetivos del desarrollo en donde definimos una serie de, digamos, variables de desarrollo y parámetros a los cuales queríamos llegar. Entonces, por ejemplo, tenemos este, digamos, este objetivo de luchar contra el hambre, ¿no?, de que no haya hambre en el mundo. Tenemos este objetivo de luchar contra la pobreza, que no exista pobreza o al menos erradicar la pobreza extrema y así. Entonces, estos son, digamos, pues, un avance conceptual y metodológico importante. Sin embargo, pues, se sabe ahora con bastante claridad que estos objetivos del desarrollo, pues, en ellos son cosas complicadas en términos de, pues, si tenemos una bolsa de fondos finita para asignar al desarrollo sustentable, a qué le damos dinero, ¿no? Entonces, pues, suele pasar que un poco por conveniencias políticas y otro poco por filiación ética tradicional, por ejemplo, los objetivos que tienen que ver con el hambre y con el combate a la pobreza, pues, suelen llevarse, digamos, mayor atención. Pero lo que se ha empezado a entender es que debido a las interacciones entre los diferentes objetivos del desarrollo, en realidad podrías, al desatender algunos objetivos, podrías bloquear el avance de los demás. Entonces, este trabajo, toda la presentación se la voy a dejar a Will para que la tengan porque tiene varias digas interesantes. Entonces, este trabajo lo que hace es tratar de hacer una métrica, digamos, subjetiva, en términos de si dos objetivos de desarrollo son consistentes, si uno, digamos, facilita al otro o si lo restringe. En el caso más extremo sería si son indivisibles y del otro lado si uno cancela al otro. Entonces, se han hecho este tipo de análisis. Por ejemplo, aquí está la interacción del objetivo dos con todos los demás y entonces hace una ponderación basada en criterio de experto y con esa ponderación basada en criterio de experto, pues uno puede ir, uno puede ir, digamos, mapeando el espacio de las interacciones y generar redes de interacción. De la misma manera, pues es bastante claro que hay ciertos procesos biogeoquímicos en el planeta que son realmente importantes y nos tomó tiempo darnos cuenta de ello y de hecho, pues se necesitó al menos dos premios noveles que se dieron el año pasado a Manabe y Hasselman por sus contribuciones al entendimiento de las dinámicas terrestres del clima y cómo cuantificarlas y cómo hacer modelos que sean suficientemente confiables y predictivos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta a través de la evidencia que estábamos en un proceso de cambio climático, de aumento de temperatura sostenida en todo el planeta y bueno, eso, uno, no fue fácil de documentar, generar la evidencia sólida que permitiera establecer la existencia del cambio climático. No fue algo sencillo, fue una labor titánica, algo realmente importante, pero luego generar modelos para poder saber qué es lo que puede llegar a pasar, pues ha sido una labor también titánica. ¿Por qué? Porque hay un montón de fuentes de incertidumbre, interacciones y desconocimiento de procesos propios del clima que hacen que eso sea bastante complicado de hacer. Entonces, pues estos, estos, el arruinado del premio Nobel justamente lo fueron por sus contribuciones a ello y entonces también resulta importante el explorar cuál es la interacción de estos objetivos del desarrollo con algunos procesos biogeoquímicos que realmente impactan a toda la sociedad y que podrían estar causando, pues una crisis planetaria como es el cambio climático. Específicamente hay estas acciones, los NDCs que detallan acciones que los países proponen hacer para enfrentar el cambio climático y en este documento, en el cual también van a tener a Liga, lo que hacen es mapear también las interacciones entre estos NDCs y los diferentes objetivos del desarrollo. Entonces, hacen cosas como, como de este estilo en donde se mapea con, con detalle específicamente qué, qué parte de qué objetivo, con qué NDC y cuál es la importancia relativa de ello. Y, pues esto nos, nos motivó a tratar de hacer un ejercicio similar para el, para México dentro de un proyecto que se llamó Integralidad Gamma y Gamma que tenía que ver justamente con el uso de Big Data Ambiental para la toma de decisiones. De hecho, este es un proyecto que fue bastante grande, involucró a muchos, a muchos investigadores de diferentes instituciones y que se llevó un premio internacional por su, por sus aportaciones al avance del, del uso ético del Big Data. Entonces, a partir de, de, de este, de esta interacción que tuvimos con, con Igama y, y teniendo en mente que probablemente el diablo está en las interacciones, pues empezamos a tratar de, de encontrar o de mapear las interacciones para el caso de México. Lo primero que encontramos es que no hay buenos datos. Otro de los grandes problemas del desarrollo sustentable y de la, y de los objetivos del desarrollo es que son muchas dimensiones y cada dimensiones tiene problemáticas específicas y tiene incertidumbres específicas. Hay un, hay, hay problemas en términos de escalas espaciales, de escalas temporales, hay, en cada una de estas dimensiones hay problemas metodológicos. Entonces, simplemente, el, el medir la pobreza, pues no hay una métrica única y universal aceptada para medir, este, la pobreza. Hay varias, varias métricas, varias propuestas metodológicas. Entonces, este, pues eso es, digamos, cada una de estos objetivos de desarrollo es prácticamente una línea de investigación propia y eso se traduce a que hay algunos objetivos de desarrollo que tienen más avance teórico que otros, que son más fáciles de medir unos que otros y obviamente para todo eso se necesita dinero. Entonces, la, la, la realidad es que muchos países no tienen, digamos, demasiado avance en términos de la cuantificación de los objetivos de desarrollo. Sin embargo, encontramos un, un ejercicio muy interesante y muy bonito de Banamex de su índice de, de ciudades sostenibles en donde sí logran a partir de un, de un ejercicio importante de, de recopilación de datos, de limpieza de datos y de ciencia de datos, pues generar un índice de, de sostenibilidad para las, para las ciudades de México. Entonces, tomamos solamente eso, las, las, las regiones urbanas importantes de México, 59 regiones urbanas y a través de calcular sus interacciones usando información mutua, pues construimos redes de interacción. Aquí una, una acotación de, de metodológica. Estamos utilizando información mutua porque ahora, si, cuando tengan la presentación, si la pican, aquí les va a llevar una plática en donde, de Taleb, en donde habla justamente de, de cuáles son los problemas de las correlaciones y cómo las correlaciones, pues tienen límites matemáticos que hacen que la gran mayoría de las veces no sean válidas y, y, o que su interpretación no sea realmente lo que tenemos en la mente cuando pensamos en correlaciones. Entonces, el concepto real para poder medir eso que en nuestra mente llamamos correlación, en realidad es la información mutua, entonces calculamos una materia de información mutua para las variables de, de estos, de estas 59 metrópolis, construimos la red de interacción que es en la B y la comparamos contra una red de interacción este, teórica y luego sacamos métricas de redes para ver cuál de las, de estos nodos era más importante en términos de la red, no en términos de lo que yo creo que es importante, sino en términos de lo que los datos nos dicen acerca de las interacciones y entonces con esos datos y con las interacciones tratar de mapear cuáles son las, 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 los nodos o los objetivos de desarrollo más importantes y luego también hicimos un, un modelo de, de redes vallesianas en donde, este, vamos cambiando, si no, si no estamos muy favorizados con un modelo de redes vallesianas lo que hace es, uno declara nodos que son, digamos, las variables de interés y los vínculos entre diferentes nodos son interacciones y lo que hace uno es proveer al modelo un conjunto de datos de ejemplo en donde se tienen los valores para cada nodo o, perdón, para las interacciones y uno le dice al modelo eso que significa. Entonces, si uno tiene un conjunto de datos suficientemente bueno para poder, entre comillas, entrenar al modelo, entonces el modelo digamos que aprende qué es lo que significan esas interacciones y entonces uno puede empezar a hacer cosas como la siguiente, uno puede variar la evidencia sobre cierto avance de desarrollo sostenible de uno de los ODS y ver qué es lo que le pasa a toda la red. Entonces, todo eso está fundamentado pues en probabilidades condicionales en donde te preguntas qué tan probable es que, por ejemplo, avance el ODS 2 dado que se tiene un avance del tanto por ciento del ODS 1. Entonces, todas estas interacciones son interacciones probabilísticas y condicionales y al mover uno la evidencia de unas puede ver lo que le pasa a la red y entonces pues encontramos cosas interesantes por ejemplo que hay 3 ODS que por sí solos marcarían la diferencia que es el ODS 9 que tiene que ver con industria innovación e infraestructura el de producción y consumo responsables que es el 12 paz y justicia instituciones sólidas que es el 16 que es muy interesante porque normalmente estos no son los que uno piensa que son los importantes cuando piensan en ODS ¿no? Por ejemplo, no está ahí combatir el hambre no está ahí combatir la pobreza extrema curiosamente lo que está ahí son cosas que tienen que ver hasta donde yo logro entender con generación de intención de lo que yo llamaría el nicho del desarrollo ¿no? Entonces de cierta manera hay algunos ODS que digamos uno podría identificar como como resultado y otros que generan entonces me parece que este conjunto de ODS más bien son los que generan las condiciones necesarias para que los otros se den entonces bueno pues esto es un resultado que está interesante obviamente está limitado por los datos que uno tiene ¿no? si uno tiene datos muy buenos pues tendrá un modelo bueno y estas inferencias serán más válidas y si no tiene tan buenos datos pues no será así nosotros aquí usamos solamente un corte de un año entonces evidentemente esto pues va a cambiar en el tiempo ¿no? y luego hicimos en lugar de hacer un árbol de lo que tradicionalmente se hace es un un árbol de problemas más bien propusimos este modelito que llamamos el multímetro que es un multiescranial que es el complex tree problem ¿no? entonces pensamos que hay causas raíz que están dentro de una red de interacción de problemas luego están como las causas cercanas los problemas que aquí ya vemos digamos directamente lo que podemos medir y las consecuencias entonces hay interacciones aquí en esta escala hay interacciones en esta en esta y en este ya hay interacciones entre las diferentes escalas del problema entonces creemos que eso también es una forma interesante de ver de ver que la digamos la interpretación de los resultados y en esta idea de interacciones pues una interacción que justamente para mí era importante porque cuando yo estuve allá en Libero pues fue de lo que más trabajamos la interacción entre la pobreza y el medio ambiente y empezamos a generar esta idea de que pues así como tenemos o más bien como nuestra métrica de pobreza está basada en derechos pues hay un derecho constitucional al medio ambiente sano entonces pues ese debería estar también contemplado en una métrica en una métrica de pobreza pobreza ambiental entonces hicimos este trabajo tratando de mostrar cómo se podría incorporar la dimensión ambiental en la medición multidimensional de la pobreza un poco pensando lo mismo después con con Chris Stephens del C3 tratamos de de ver si existe algo así como el nicho de este como el nicho de de la pobreza el nicho de de la pobreza ambiental y entonces contamos tres bases de datos una que tiene que ver con pobreza bueno la oficial de pobreza otras que tenían que ver con crimen y otra que tiene que ver con el índice de de integridad ecosistémica que generamos en Conavio y entonces bueno tratamos de ver las interacciones entre ellos usando un esquema de matching learning que se basa en concurrencias lo que uno se pregunta es dónde coocurren cosas entonces dónde hay este valor de pobreza y este valor de de crimen y este valor de medio ambiente y entonces lo que se trata de ver es a través de esas coocurrencias la probabilidad de que de que pasen cosas y bueno lo que encontramos a partir de estos de de este estudio y este otro que es un capítulo justamente también aparece este es un capítulo de un libro en el donde también aparece este Chele que de hecho creo que ya está disponible editado por Plaza Valdés hacemos algo un poco más específico acerca de de la conceptualización de la pobreza ambiental desde una perspectiva compleja y entonces ya hacemos este pues algunas propuestas ahí analizamos algunos datos regionales a nivel municipal y demás pero las consecuencias un poco las conclusiones de este de estos ejercicios es que la relación entre pobreza multidimensional y la integridad ecosistémica es decir el estado de salud de los ecosistemas porque en el fondo si nuestro derecho es el acceso a un medio ambiente sano pues tenemos que medir un medio ambiente sano y hasta ahorita la mejor métrica que tenemos para medir medio ambiente sano es el índice de integridad ecosistémica de Conavio y entonces lo que aprendimos es que es una interacción que no es lineal que es multicausal que no hay correlaciones claras y esto se debe muy probablemente a que hay mucha variabilidad en la forma en como la pobreza y la integridad ecosistémica se relacionan y quizás también esto es debido a que hay un fenómeno histórico hay un path dependence entonces podrían haber cosas del estilo de lo que yo llamo una trampa de la pobreza una trampa geográfica de la pobreza en donde por procesos históricos pues desde desde digamos como digamos a través de la conquista pues los los territorios que muy probablemente eran los más productivos mayor acceso a recursos agua etcétera pues fueron tomados por los conquistadores y muy probablemente pues la gente que vivía ahí pues se fue desplazando a sitios con menos este con menos potencial ecosistémico y de recursos naturales y demás y eventualmente pues quizás simple y llanamente por este proceso histórico quizás hayan comunidades en el país que viven en lugares en donde no es posible erradicar la pobreza extrema porque las condiciones geográficas históricas ahí no lo van a permitir y entonces por ejemplo ahí la 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 correlación entre diferentes variables pues está opacada por ese proceso histórico pero más allá de las interacciones también nos hemos estado preguntando si será el marco de los objetivos de desarrollo realmente operativo y hay varias este varias críticas al respecto ¿no? este por ejemplo acá marcan falta de claridad digamos este traslap entre diferentes objetivos de cierta manera se reconoce que que estos objetivos de desarrollo no tienen explícitamente incorporado límites planetarios entonces bueno parece ser que ahí hay un problema grave porque podríamos estar digamos generando métricas y objetivos que no son consistentes con las capacidades bioquímicas del planeta ¿no? y eso nos ha motivado para tratar de desplazarnos de este estudio empírico basado en datos de de lo que hasta ahorita entendemos por sostenibilidad a la búsqueda de primeros principios y ahí después de muchos años de interacción con el grupo de Alejandro Frank donde también participa mi amigo Rubén Fosión que está ahí en el público ahorita pues hemos estado descubriendo poco a poco y armando el rompecabezas de lo que significa la salud desde una perspectiva de los sistemas complejos y ya tiene bastante tiempo que identificamos esta literatura de fisiología fractal sobre todo por estos trabajos seminales de Goldberger en donde él se da cuenta de que no solamente es que el organismo humano tenga estructuras espacialmente fractales como podrían ser nuestros pulmones nuestro cerebro sino que además hay procesos fisiológicos fractales entonces no me voy a parar mucho en esto que es algo matemáticamente un poco más técnico pero si uno toma la actividad eléctrica del corazón y uno se queda con las fluctuaciones es decir quita periodicidades quita tendencias y se queda solamente con la variabilidad del corazón obviamente eso requiere pues un protocolo de medición que hemos entendido con claridad cómo hacerlo ahí sobre todo ha avanzado mucho yo creo gracias justamente al trabajo de Rubén y de Andalonor Rivera y de la colaboración que ellos tienen con diferentes médicos entonces si uno toma esta serie de tiempo de la variabilidad del corazón y le aplica una herramienta matemática que se llama FURIA pues pasamos de esto que es una serie de tiempo en el eje horizontal está el tiempo en el eje vertical está la variabilidad de la actividad cardíaca bueno creo que aquí es directamente la actividad cardíaca y la aplica uno FURIA uno consigue un diagrama como este en donde se tiene la frecuencia y la amplitud esta frecuencia de que pues uno siempre puede pensar que una serie de tiempo se puede aproximar por la suma sucesiva de varias funciones periódicas entonces cada una de estas frecuencias sería una frecuencia de una función periódica que al sumarse da la función original y la importancia relativa de cada una de esas funciones periódicas es lo que aquí llamamos la amplitud ahora si alguien tiene formación matemática y ve esta diagrama que se ve aquí el de la abajo a la izquierda pues inmediatamente piensa en pasarlo a un esquema log log y si lo hacemos pues se ve que el comportamiento sigue relativamente bien una línea recta y a eso se le llama una ley de potencia y entonces el comportamiento dinámico del corazón está bien descrito por la pendiente de esta recta entonces no solamente el cuerpo humano tiene estructuras espacialmente fractales sino que de hecho tiene una dinámica fractal pero lo interesante es sobre que esta dinámica fractal en el corazón es una huella digital de la salud entonces también hemos visto que no solamente es la señal cardíaca sino que el cerebro mismo trabaja en ese estado en ese estado de digamos de dinámica fractal de dinámica invariante de escala y parece ser que esto es digamos producto de 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 los procesos ecológico evolutivos en donde cualquier organismo vivo no importa cuál sea el más sencillo que uno se quiere imaginar siempre de cierta manera como diría Chris Stevens es un minero de datos entonces tienen sensores que adquieren datos del entorno y luego esos datos a través de hacer cómputo generan inferencia y con esa inferencia el organismo genera modelos que le permiten responder al medio ambiente entonces el modelo digamos la decisión puede ser a dónde me voy a mover para buscar comida entonces a lo mejor el bicho tiene un sensor químico que detecta ciertas concentraciones de algunos químicos con eso genera un modelo de decisión y dice pues me voy a ir para tal lugar es muy claro que cualquier organismo que tenga mejores sensores tiene ventaja pero también es muy claro que cualquier organismo que tenga mayores capacidades de cómputo y mayores capacidades de inferencia es decir mayores capacidades para generar modelos del entorno tiene una ventaja lo que es muy interesante es que estas dinámicas variantes de escala estas dinámicas fractales pues sabemos bien que coinciden con un máximo de capacidades computacionales y de capacidades de inferencia entonces solamente por procesos ecológico evolutivos los organismos vivos deberían ir en una flecha en una dirección de llegar a este tipo de dinámicas que se han llamado criticalidad entonces existe ahora lo que se llama la hipótesis de la criticalidad que de hecho muy recientemente en un este en un fascículo especial de la revista creo que es este ay cuál es creo que es Entropy Kaufman propone que ya no es ni siquiera una hipótesis sino que es una propuesta de principio podría ser que que esto que ahorita les menciono como la hipótesis la crítica en realidad es un principio fundamental de los sistemas vivos y quizás de todos los sistemas que están bajo procesos evolutivos y que dice que los sistemas que están en una dinámica en un régimen invariante de escala con un buen balance entre procesos que generan orden y procesos que generan aleatoriedad alcanzan los mejores niveles de capacidad computacional y por lo tanto están en una especie de trade off importante entre robustez y flexibilidad y es un poco lo que digamos se los ejemplifico aquí en términos de diferentes tipos de dinámicas entonces aquí tenemos una dinámica que llamamos ruido blanco que en ese aparato matemático que les dije que era Fourier en un log log la pendiente iría muy cercana a cero y entonces esta dinámica está gobernada por procesos que generan a la autoridad hay muy poca memoria hay muy poca predictibilidad y en términos de información hay mucha emergencia de información hay información nueva y muy baja autoorganización o de otra manera orden acá abajo tenemos un proceso que tiene una pendiente muy grande muy cercana a dos y en ese tipo de procesos gobiernan los procesos que generan orden aquí hay una alta autocorrelación una alta memoria hay una alta capacidad de hacer predicciones justamente por esta memoria aquí hay poca información nueva pero hay mucha autoorganización entonces aquí tenemos procesos que están gobernados por lo aleatorio aquí procesos que están gobernados por el orden y entre estas pendientes pequeñas y estas pendientes grandes tenemos justamente este comportamiento muy famoso que se llama ruido rosa ruido 1 entre f ruido flicker que es la huella digital de la complejidad que es la criticalidad entonces es una dinámica que es invariante de escala es invariante de escala porque las cosas que en este en este diagrama log-log van como una ley de potencia son invariantes de escala y está en un balance entre aleatoriedad y orden dado por la pendiente de la recta que lo que lo define entonces este este digamos restrición dinámica por este balance y por esta invariante de escala lo que llamamos criticalidad y es la huella digital de la complejidad entonces con estas ideas y con esta intuición de la de la de la medicina humana pues nos empezamos a preguntar si podríamos hacer algo parecido para los ecosistemas y entonces dijimos bueno pues cuál podría ser una serie de tiempo importante como la es la de la actividad cardíaca para el cuerpo humano pero en un ecosistema después de mucho pensarlo a mi colega Elvia Ramírez Carrillo se le ocurrió que podría ser la respiración ecosistémica que tiene que ver con procesos que ocurren a diferentes escalas espaciotemporales y que está mediada muy fuertemente por los procesos que ocurren en el suelo y entonces descubrió ella que hay una una base de datos muy interesante un consorcio internacional que se llama Meriflux que tienen estas torres de Edico Baren de intercambio gaseoso en todos estos lugares de Norteamérica hay había una o dos en México creo que realmente no operan las que operan son las que están realmente en Norteamérica y entonces como se hace para el estudio de la fisiología humana tomamos esta serie fisiológica ambiental y nos fijamos en sus fluctuaciones en su variabilidad lo llevamos a lo llevamos a a este a Fourier nos preguntamos si si está bien descrito este estos datos por un modelo de una sola línea recta o de dos líneas rectas para mostrar que hay invarianza de escala y si sí y si el modelo de una línea recta es mejor ¿cómo sabemos que es mejor? con estas pruebas estadísticas que se llama Acaike en donde se balancea la verosimilitud de un modelo es decir que también lo hace contra el número de parámetros entonces el primer en una línea recta es un parámetro ¿no? la pendiente bueno dos parámetros la pendiente y su ordenada de origen y entonces la de dos líneas rectas pues tiene el doble de parámetros y para que el modelo de dos líneas rectas fuera mejor que el de una línea recta pues tendría que modelar demasiado bien a los datos entonces si no lo logra pues sabemos vemos que hay enverganza de escala y luego medimos la pendiente de la recta y con eso podemos saber estos puntos si están en criticalidad o no están en criticalidad entonces está muy interesante generamos una un índice de salud ecosistémica pensando justamente en términos de de enverganza de escala y criticalidad y en donde si sale de cierto parámetro la pendiente pues ya se hace cero si se pasa del otro también se hace cero y justamente cuando están en el máximo de complejidad pues es uno y el el modelo más sencillo que nos puede ocurrir para 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 ponerle una forma funcional pues es un triángulo y entonces hicimos este este índice de de criticalidad para para los bosques de norteamérica y luego Canclaro Toledo también otro colega del C3 junto con Alejandro Frank han estado pensando mucho justamente en criticalidad a escala planetaria y lo que se han dado cuenta es que si uno toma las series de tiempo de las fluctuaciones de la temperatura media planetaria y hace este mismo tipo de análisis descubre que en las últimas décadas la tierra ha ha ido perdiendo ha ido perdiendo criticalidad vía pérdida de emergencias vía pérdida de esos procesos que generan información nueva y esos procesos que se generan de información nueva de cierta manera están relacionados con la capacidad del sistema para encontrar soluciones nuevas a lo que va a ocurrir en un entorno es decir a su capacidad de adaptarse entonces de cierta manera la tierra ha ido perdiendo capacidad de responder a las perturbaciones que de hecho eso está en muy buen acuerdo con un trabajo de cabezas y colaboradores en donde hicieron algo parecido pero utilizando la información de Fisher que estadísticamente nos habla acerca de qué tan buena es la inferencia de un conjunto de mediciones pero que en términos dinámicos se puede ligar a la estabilidad de un sistema entonces mientras más alta sea la información de Fisher de un sistema más estable es el mismo y entonces siguiendo haciendo lo mismo en términos de analizar series de tiempo de la temperatura media planetaria descubrieron que también bueno aquí está la temperatura media planetaria bueno anomalías de la temperatura media planetaria y aquí está su información de Fisher y descubren que después por ahí de 1980 hay un declive en la información de Fisher de la temperatura planetaria es decir la temperatura se hace inestable ok entonces eso pues ambos resultados el de cabezas y el de el de Toledo pues están en buen acuerdo y entonces ahí nos empezamos a preguntar viendo el trabajo maravilloso que hizo Rubén Fosión con nuestros demás colegas del C3 y doctores como Bruno Estañol empezamos a darnos cuenta que entonces para entender la luz de los cosas son meostasias entonces les muestro bueno aquí está una plática de Rubén para que después la puedan ver con calma pero los resultados son muy bonitos aquí tenemos dos seres de tiempo que son dos procesos fisiológicos que tenemos buenas razones para pensar que están acoplados y el acoplamiento es de la siguiente manera hay una variable fisiológica que el organismo mantiene homeostática es decir dentro de un rango de valores muy estrecho que es la presión arterial y otra pero no la punteada y otra que es la frecuencia cardíaca que está acoplada a ella y que tiene una función muy interesante para que una variable fisiológica humana pueda ser homeostática pues de cierta manera tiene que haber algún proceso que absorba la variabilidad del entorno porque si no esa variabilidad del entorno generaría variabilidad en ese proceso fisiológico entonces lo que creen Rubén y colaboradores es que hay al menos duplas de variables fisiológicas que tienen una interacción de control y ser controlada podrían ser más de dos podrían ser redes pero el caso más sencillo es que sean dos y en este ejemplo aquí se está mostrando el histograma de la variable homeostática la presión arterial sigue una curva normal sabemos que las curvas normales justamente lo que nos dicen es que la mayoría de los datos están muy 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 cerca del valor característico y lejos de él te caen muy rápidamente y la variable esa es la variable controlada la variable hemostática y la variable digamos absorbente o controlante que es la la frecuencia cardíaca pues tiene una distribución de colas gordas hacia la derecha este primer renglón es para personas sanas y luego aquí abajo tenemos personas con con un con un diagnóstico temprano de diabetes y aquí con una con un este ya con una digamos con una diabetes ya avanzada y lo que vemos es que la variable que era homeostática que era normal va empezando a generar una pequeña cola larga hacia la izquierda y eventualmente cuando la enfermedad crónica o degenerativa estaba muy avanzada tiene ya una muy marcada cola larga hacia la izquierda y por el otro lado la variable que tenía que era absorbente que absorbía las fluctuaciones y controlaba a la otra que empezó con una cola larga a la derecha la va perdiendo y después intercambian papeles lo que era normal ahora tiene cola larga a la izquierda lo que tenía cola larga a la derecha ahora es normal y este tipo de comportamiento está mapeado en este libro de Nacim Nicolás Taleb antifrágil y describe justamente este tipo de comportamientos entonces cuando yo vi estos resultados de Rubén me quedó bastante claro que que estos procesos de homeostasis deberían estar íntimamente relacionados con la capacidad de responder a las perturbaciones de los sistemas que en términos generales es lo que trata este libro de Taleb y en términos de cómo responden los sistemas a las perturbaciones lo pueden hacer esencialmente de tres maneras pueden ser sistemas frágiles como esta copa que no le gustan las perturbaciones no le gustan el tiempo la aleatoriedad y que ante ante cualquier perturbación pues se rompe si uno ve su perfil de cómo responde ante las perturbaciones es este con es cóncavo a mayor a mayor perturbación pierde si uno ve cómo responde en el tiempo normalmente gana poquito pierde poquito y algunas veces tiene este pérdidas muy grandes catastróficas lo contrario de lo frágil normalmente la gente piensa que es algo como esto algo que no se ve afectado por el azar por la aleatoriedad por las perturbaciones que tendrá un perfil realmente como digamos insensible a las perturbaciones una serie de tiempos en la que todo el tiempo gana y pierde pero muy poquito pero lo que realmente es lo contrario a la frágil no es lo robusto no es lo insensible si esto pierde esto no lo siente si esto pierde lo contrario pues es lo que gana y el tipo de sistemas por por este por por digamos el mejor ejemplo de antifragilidad es la vida misma y en la vida lo que hace es ganar de las perturbaciones ganar del tiempo ganar de la variabilidad y entonces tiene un perfil más bien convexo respecto a alguna función de pagos particular entonces siempre algo es frágil robusto o antifrágil respecto de una función de pagos si tiene un perfil que es cóncavo entonces frágil si tiene un vex entonces hasta cierto punto ¿no? todos los sistemas eventualmente se van a romper ante ciertos tipos de perturbaciones entonces los sistemas son antifrágiles localmente ante para funciones de pagos específicas ante perturbaciones también específicas sin embargo Carlos Gershenson y colaboradores empezaron a preguntar si en términos generales podría haber una función de pagos universal para todos los sistemas complejos debido a esta característica que ya conocíamos de que los sistemas que están bajo procesos ecológicos evolutivos tienden a la criticalidad y que en la criticalidad la complejidad es máxima entonces si en ese si en ese estado que es el óptimo el deseado por la evolución tenemos complejidad máxima pues cualquier pérdida de complejidad debería ser malo entonces esa podría ser una función de pagos universal para los sistemas complejos la complejidad de los mismos entonces en este artículo propusieron justamente medir antifragilidad a través de la pérdida de complejidad y eso es muy interesante porque hay una contraparte física en esto que se llama el modelo dicen que es como como ciertos materiales se magnetizan en donde uno podría pensar que un material está hecho de muchos imancitos diferentes que muestra magnetismo macroscópico cuando todos esos pequeños imancitos están alineados entonces están al azar conforme uno va variando por ejemplo la temperatura se van poniendo todos se van poniendo alineados y entonces se van creando como pequeñas islas de magnetización con el tiempo entonces pasamos de algo que está a altas temperaturas algo que está completamente desordenado a algo que está completamente ordenado a bajas temperaturas y hay alguna temperatura muy especial que llamamos temperatura crítica en donde se da ese cambio entre lo desordenado y el ordenado en donde ciertas variables importantes para el sistema cambian abruptamente y ahí sabemos que en ese punto crítico en esa transición de fase física efectivamente la la emergencia es mínima la autoorganización es máxima y la complejidad es máxima entonces tenemos evidencia teórica empírica y casos de estudio importantes que nos muestran que los sistemas que están en criticalidad están en un máximo de complejidad entonces con eso en mente hicimos este 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 trabajo sobre tratar de entender cuál era el concepto más más grande para 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 mapear nuestra concepción de lo que es un sistema un ecosistema sano y lo que nos dimos cuenta es que a pesar de que el concepto de resiliencia que de hecho es un concepto fundamental para los para los objetivos de desarrollo sustentable la resiliencia es como la robustez un sistema que es resiliente recibe una perturbación cambia se ve afectado pero tiene capacidades de regenerarse y de regresar a lo que estaba antes regresar a lo que estaba antes es decir de no perder pero no de ganar entonces un sistema resiliente es un pariente muy cercano de un sistema robusto y sabemos por esta lógica ecológica evolutiva que a lo largo del tiempo los sistemas que fueran solamente resilientes perecerían con el tiempo porque por pura variabilidad si hubiera un sistema que ganara un poquito ante las perturbaciones del medio ambiente con el tiempo esos beneficios acumulados lo llevarían a ser dominantes y en términos evolutivos en términos ecológicos evolutivos no estarían representados en las poblaciones actuales porque habrían ido quedando en el camino entonces el concepto de resiliencia es un concepto más limitado acotado y que no satisface digamos no satisface lo que conocemos acerca de la teoría de la evolución entonces los ecosistemas y los organismos no trabajan con el objetivo de la resiliencia trabajan con el objetivo de ser más antifrágiles entonces mapeamos justamente las ideas a la antifragilidad ecosistémica y entonces empezamos a avanzar fuertemente en este entendimiento de los límites que tienen todas estas ideas que están relacionadas con la resiliencia los objetivos de desarrollo sostenible también por ejemplo los límites planetarios en donde justamente tienen detrás de ellos una concepción de resiliencia en donde hay varios problemas importantes por ejemplo los valores umbrales individuales de los límites planetarios los límites planetarios son estos procesos biogeoquímicos como el cambio climático como la pérdida de biodiversidad como la pérdida de fósforo y otros tantos que tienen ciertos valores umbrales que sabemos que si uno sobrepasa ese valor umbral cambia muy abruptamente el proceso en un en un sentido como la conocemos a eso fue lo que se llaman los límites planetarios un problema es que los umbrales individuales de estos límites no establecen una verdadera configuración de umbral porque este porque no consideran por ejemplo las 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 interacciones entre ellos no también como hemos planteado ahorita en lo que les he estado platicando el concepto de resiliencia que está detrás de estas ideas de límites planetarios es un caso especial y limitado de la antifragilidad entonces estos límites planetarios no pueden ser el marco de el marco real de trabajo porque están basados en un caso en un concepto limitado y en el fondo pensando en las actividades antrópicas como una perturbación del sistema terrestre pues obviamente lo que nos importa no es entender el digamos las condiciones umbrales en las cuales todavía no se rompe lo que nos importa es tratar de entender cuáles son los procesos subyacientes que le permiten al sistema terrestre responder a las perturbaciones antrópicas entonces fijarnos en los límites planetarios es fijarnos en el estado del sistema no en su dinámica y no en su capacidad de responder a las perturbaciones que es lo que realmente es importante y eso nos llevó a retomar ciertos trabajos de Caro Michaelian del Instituto de Física en donde él ha propuesto desde hace bastante tiempo que digamos la función termodinámica de los sistemas vivos se puede capturar de cierta manera en la idea de que todos los sistemas vivos lo que buscan hacer es disipar energía de los fotones solares que entran al sistema terrestre y lo buscan disipar como generando entropía entonces para Caro Michaelian digamos el proceso que conduce a la evolución o dicho de otra manera que es lo que la selección natural selecciona aquellos organismos que están en el máximo de producción de entropía que disipan más los fotones solares que entran al sistema terrestre esos son los que van a ser seleccionados obviamente las plantas juegan las plantas y las juegan el papel predominante desde esa perspectiva por ejemplo los animales juegan un papel como de facilitadores para las plantas y pero bueno pues es muy difícil medir entropía porque no hay entropiómetros pero él mismo y otros autores como Ulanovich habían ya este ya voy apurando este habían ya propuesto que un proxy para medir la entropía planetaria podría ser justamente el albedo terrestre y entonces tomamos datos de albedo terrestre para el hemisferio norte para meses de julio de unos no me acuerdo cuándo son pero desde el 82 hasta el 2010 y lo que aquí les estoy mostrando la primera grafiquita es el albedo vemos como el albedo está bajando eso solito ya no está hablando acerca de una pérdida en la capacidad de producción de entropía del sistema planetario pero como en el caso del estudio de cabezas y el caso del estudio de Toledo no solamente nos importa saber que la temperatura crece nos importa saber algo acerca de su dinámica entonces no solamente nos importa saber que la capacidad de producción de entropía de la tierra está disminuyendo sino algo acerca de su dinámica entonces como lo hizo cabezas sacamos la información de Fisher para el albedo terrestre del hemisferio norte en los meses de julio para estos años y también vimos una disminución neta de un 47% en las últimas décadas entonces armando el rompecabezas pues pareciera ser que efectivamente la tierra no solamente está perdiendo criticalidad perdiendo capacidad de responder de generar nueva información no solamente se está haciendo más inestable en términos de su temperatura está perdiendo realmente su capacidad para responder a las perturbaciones está perdiendo su antifragilidad entonces en mi opinión el espíritu original detrás de los planetarios para evaluar la capacidad del planeta para hacer frente a perturbaciones antrópicas pues no es el marco real el marco que debe aplicar esa antifragilidad está este problema de los valores umbrales y demás pero ya eso nos ha nos hizo repensar otro tipo otro conjunto de cosas y nos hizo repensar que es un ecosistema en términos de antifragilidad y específicamente nos hizo pensar no solamente en los ecosistemas prístinos sino en los ecosistemas que tenemos en la vida real que ahora ya todos son socioecosistemas porque nos gusta o no nos gusta el ser humano ya ha influenciado todos los ecosistemas que existen en el planeta simplemente por el cambio climático todos los ecosistemas del planeta ya están acoplados en realidad yo quiero hablar de ecosistemas lo único que tiene sentido es hablar de socioecosistemas y un socioecosistema muy particular pues son las ciudades entonces creemos que es muy importante en términos de cómo guiar nuestras acciones en el futuro pues entender qué son nuestras ciudades porque además sabemos que la mayoría de los seres humanos en el futuro vamos a vivir en ciudades es algo que ya está ocurriendo la migración de las ciudades es algo que ya que está bastante bien documentado y que se prevé que sea en estos sitios en estas regiones en donde vive la mayor cantidad de seres humanos entonces tenemos esta nueva propuesta de definición en donde pensamos que un ecosistema urbano es un sistema termodinámico abierto constituido por una comunidad de organismos vivos junto con los componentes no vivos incluyendo elementos tecnológicos esto es lo importante de la ciudad de su entorno que a través de sus interacciones y procesos co-evolutivos incluyendo la construcción del nicho restringidos por sus condiciones tanto existentes como históricas se autoorganizan para maximizar la disipación de flujo de fotones solares por ejemplo producción de entropía en la que el sistema alcanza un estado de criticalidad entendido como invarianza de escala en su dinámica y un balance entre robustez y flexibilidad que implica también las máximas capacidades computacionales y de inferencia que le permiten responder y prosperar bajo incertidumbre estresores perturbaciones y el paso del tiempo en un contexto geográfico bien definido entonces lo que pensamos es que debemos empezar a trabajar no tanto en predecir qué es lo que le va a pasar al cambio a cuántos grados sentidos vamos a llegar por cambio climático sino a reconstruir las capacidades de antifragilidad de nuestros socioecosistemas porque la predicción es muy difícil pero lo que sí podemos hacer es entender los procesos que generan antifragilidad y eso entonces nos llevó a pensar en modelos mentales y en el espacio de toma de decisiones y nos dimos cuenta que en estas ideas de los humanos modernos viviendo en ciudades pues que eran bichos completamente diferentes a los humanos clásicos viviendo como cazadores recolectores aquí está por ejemplo una métrica que tiene que ver con la energía que utilizan por kilómetro cuadrado todos los mamíferos terrestres caen en este comportamiento incluyendo a los seres humanos tipo cazadores recolectores que yo les llamo homo sapiens clásicos acá en estos puntitos grises está el homo sapiens preindustrial y aquí arriba está el homo sapiens que vive en ciudades modernas que nosotros le llamamos tecnoviontes y entonces eso nos hizo pensar que los tecnoviontes o los homo sapiens que viven en ciudades modernas son bichos completamente diferentes de los homo sapiens clásicos y entonces acuñamos una nueva ontología en términos ecológico-evolutivos de eco-bionte en donde los entidades que son que conllevan los procesos ecológico-evolutivos no son especies son las especies junto con todos sus simbiontes y con tomando en cuenta entonces no solamente digamos su pasado genético y su pasado genético de sus simbiontes sino también su pasado su pulso social entonces hay una parte que es muy importante en términos de la cultura la tecnología y las estructuras sociales que permiten a muchas especies no solamente evolucionar en términos clásicos sino también por ejemplo construir su nicho ok entonces ahí hay un proceso importante en cómo los organismos modifican al medio ambiente y ese medio ambiente les permite tener las condiciones que les requieren entonces ahí hay diferentes pools de herencia y entonces lo que tenemos son coevolución de los organismos con sus simbiontes con el medio ambiente físico y social eso es a lo que le llamamos un eco-bionte y entonces pensamos que los homo sapiens clásicos tipo cazador-recolectores son un eco-bionte diferente que los homo sapiens en ciudades modernas a esos últimos les llamamos tecno-biontes y pensamos que eso es importante porque entonces con este con este modelo ontológico cambia fuertemente digamos el espacio de toma de decisiones y entonces llegamos a este otro artículo en donde decimos que en realidad no se trata de un antropoceno lo que estamos viviendo que esta crisis planetaria que todo el mundo habla y todo el mundo trata de entender no es un antropoceno sino que es un tecno-seno porque justamente no está impulsada por homo sapiens clásicos sino por tecno-biontes y hay todo un conjunto de ideas al respecto de por qué pensamos que es más bien digamos un tecno-seno también como el driver de la tecnología es el más importante porque nos permite extraer más energía a tasas más rápidas almacenar a nuestros demás todos los demás procesos y estantrópicos que hacemos y por otro lado también está en el espacio de las ideas que pues uno no puede dejar de ser antropo entonces si hablamos del antropoceno pues ya valimos porque no podemos dejar de ser antropos y entonces como que llegamos a un espacio de decisiones pues bastante catastrofistas pero si pensamos en un tecno-seno entonces si podemos dejar de ser tecno-biontes entonces eso marca una gran diferencia porque en un en un espacio de de pensamiento del antropoceno catastrofista podríamos fácilmente de llegar a que la única conclusión a las únicas soluciones viales por ejemplo para combatir cambio climático sean hacer geoingeniería modificando este modificando intencionalmente el clima terrestre por ejemplo produciendo nubes ¿no? barquitos que son autosustra autoguiados y que generan energía este ellos mismos y que sacan agua del mar y generan nubes por ejemplo eso es algo que se ha propuesto varias veces entonces se podrían poner también espejos se podrían aventar aerosoles hay un montón de cosas que podríamos hacer como una solución tecnológica eso podría ser parte del espacio de soluciones en un antropoceno pero en un tecnoceno eso mismo nos lleva a pensar en más bien en generar un desacoplamiento con algunos tipos de tecnología en algunas intensidades y nos pone también muy de digamos muy en manifiesto la necesidad de un principio precautorio de pensar en las consecuencias que intervenciones tan grandes pueden generar en el sistema terrestre y eso finalmente nos lleva a la ética de la antifragilidad que en buena medida está en este libro de Taled que se llama Skin in the Game que se puede resumir en nadie debe generar auto nadie debe conseguir antifragilidad a costa de la antifragilidad de alguien más esencialmente lo podríamos parafrasear así y entonces eso él lo ha estado trabajando en un documento que todavía no se ha terminado que se llama escala política en donde habla que debemos trascender un poco digamos estas concepciones de izquierda derecha capitalismo socialismo lo que quieran que realmente se trata de un problema de escalas que la viabilidad de una de un conjunto de políticas depende muy fuertemente de la escala por ejemplo hay algo que conocemos como el número de Don Barr que tiene que ver con la evolución del cerebro de los primates y su capacidad para generar interacciones sociales fuertes entonces hay un número finito no demasiado grande de interacciones socialmente fuertes que podemos tener todos los primates el ser humano creo que anda por ahí de 150 si alguien recuerda el dato me puede corregir en esa escala en esa escala debajo del número de Don Barr pues digamos políticas o sistemas sociales que requieran de mucha confianza pueden fructificar entonces uno podría ser comunista a la escala del número de Don Barr muy probablemente arriba de la escala del número de Don Barr ya no sea posible y quizás esa sea la razón por la cual el comunismo nunca ha podido implementarse con éxito en ningún lugar y entonces lo que plantea Ita Leve es más bien que tenemos que tener algo así como una especie de localismo multiescala entonces que ninguna política pública debe ser aplicada a todas las escalas que se debe entender cuáles son sus escalas espaciales y temporales de aplicación y entonces eso cambia profundamente el sentido de cómo debemos organizarnos y de ahí yo extraigo algo que llamo el principio de antifragilidad social que él no lo llama así pero yo lo yo lo llamo así el principio antifragilidad de Taleb en donde dice que la mejor decisión en un contexto de complejidad e incertidumbre profunda es aquella opción más precautoria que al mismo tiempo maximiza su complexidad en el espacio de pagos de cualquier escala particular y entonces ya con esto acabo planteando que el ideal del desarrollo que deberíamos tener pues es aquel que permite alcanzar y mantener un enfoque intergeneracional y precautorio es decir con la piel en el juego de máxima antifragilidad socioecosistémica y esa sería para mí la propuesta de lo que deberíamos entender como reemplazo de la idea de sostenibilidad y bueno es lo que les quería compartir creo que me pasé perdón no sé si no haya tiempo para preguntas muchas gracias si tiene la mano levantada Guillermo Fernández si adelante Guillermo muchas gracias ahorita estamos en poco tiempo pero si tienen alguna pregunta también Mauricio Hernández tiene la mano levantada pueden preguntar rápidamente felicitar el trabajo de Oliver bienvenido de vuelta al Ibero también felicitar a Rubén por su trabajo son varias cosas sé que no se van a poder contestar pero yo empezaría desde Fourier ¿por qué Fourier y no usar ondeletas? que es más general ¿por qué nada más en el análisis usar fractales y no multifractales o las nuevas tendencias? ¿por qué cuando usan el esquema entre ruido blanco y en el otro esquema en el otro extremo ruido browniano ¿por qué no usar movimiento fraccional browniano que es más general actualmente? por otro lado de cualquier manera es muy interesante el trabajo el concepto de complejidad que presentan es muy interesante pero hay muchas medidas de complejidad ¿por qué no pensar en otras y pensar que a lo mejor no hay una sino que depende de las condiciones del sistema y las características que pudiera haber otras formas de complejidad ¿por qué no pensar que además pudiera haber equivalencias entre complejidades y decir todas estas son equivalentes y estas no lo son y eso daría otro enfoque en cuanto al problema de la criticalidad que se presenta y la antifragilidad se podría pensar que también pudiera ser local es decir a lo mejor cuando una persona se enferma y dice no oye qué mal que se enfermó fulanito mira le dio paperas bueno le dio paperas y adquirió una cierta características que después le van a ayudar y a lo mejor estamos en una etapa que localmente perdemos antifragilidad y criticalidad pero que posteriormente puede ayudar a que aumente esa antifragilidad pero como eso hay otras cosas por ejemplo sería muy interesante que también se hiciera un análisis desde una perspectiva de teoría de catástrofes en vez de pensar en modelo de Ising que es muy interesante y que es simple y bien conocido ¿por qué no pensar en teoría de catástrofes que es matemáticamente más sólido y dice cuando se rompe ese umbral y pasas al otro toda la parte de cambios de fase sería un caso particular por ejemplo pero en fin mis felicitaciones a su equipo muy interesante saludos a ti saludos a Rubén gracias Guillermo si son demasiadas preguntas y demasiado profundas pero Mauricio Mauricio tiene levantado la mano para contestar bueno lo que se pueda Mauricio muchas gracias muchas felicidades Oliver super interesante el tema y pues de acuerdo en ir repensando esto de la sostenibilidad y buscar algunos otros marcos conceptuales como este de antifragilidad yo no soy experto en temas de complejidad pero pues definitivamente que me interesó muchísimo el tema nada más me gustaría hacerte un par de preguntas muy concretas así como que si las has reflexionado o sea como sistema a mí la Ciudad de México siempre me ha apasionado pues esto de que no termina siendo un caos a pesar de ser 25 millones de habitantes en condiciones a veces no muy bien planeadas o sea tal vez haya cierto orden desde tu perspectiva pero pues yo te preguntaría cómo anda la antifragilidad de la Ciudad de México por ejemplo es una maravilla cómo funciona la oferta de agua y pues la salida de desechos de agua en desechos se me hace impresionante tú has analizado algo al respecto de la Ciudad de México como digamos como una de las urbes más grandes del mundo y bueno también ya comentabas de los ODS pues hay tres que pesan mucho pensando en que afectan a otros o son condición de otros y uno de esos tres hablabas de modificar los hábitos de consumismo pues ¿qué prevés hacia el futuro? ¿crees que sea posible? o sea veo que cada vez más se van atrincherando y fortaleciendo esos hábitos consumistas ¿tú ves algún indicio de esperanza? Muchas gracias Oliver felicidades también a Rubén que dicen que anda por acá Sí y Rubén también tiene levantado la mano Rubén Adelante Rubén hola hola saludos a todos saludos Guillermo Oliver muchas gracias por tu plática cuando lo vi anunciado pensé tengo que ver la plática porque una vez después de una plática mía tú me preguntaste oye Rubén porque tú retroal retroalimentación negativa donde el propósito es regresar después de una perturbación a un estado basal que eso son propiedades digamos de resiliencia eso como propiedades de respuesta a corto plazo y que antifragilidad necesita por lo que entiendo de tu de tu plática necesita innovación necesita nuevos elementos a lo mejor es algo que necesita escalas temporales mayores a lo mejor no es homeostasis sino evolución darwiniana sea biológica sea tecnológica a lo mejor hablamos de escalas temporales diferentes puede ser Sí correcto voy a intentar contestar algunas de las que se efectivamente Rubén y también contestando a la Guillermo en ese aspecto por ejemplo el sistema inmunológico es un excelente caso de antifragilidad porque ante perturbaciones efectivamente se ve afectado pero esa afectación le hace generar información nueva con la cual después es capaz de responder a nuevas perturbaciones entonces en una escala pequeña de tiempo el sistema inmune estaba digamos está moviéndose en una especie de más bien de resiliencia está tratando de regresar a su está tratando de eliminar cualquier patógeno que esté por ahí y regresar al organismo donde estaba pero también ganó información y al ganar información en una escala de tiempo más grande entonces ahora tiene mayores capacidades para responder a futuro a otras perturbaciones efectivamente por ejemplo también un músculo cuando está sometido a un esfuerzo intensivo pues tiene micro desgarros y entonces en ese momento está sufriendo un daño y en ese momento hay pues todo un conjunto de mecanismos fisiológicos que trata de reparar el músculo pero una vez que el músculo ya está reparado normalmente hay una especie de sobrecompensación y ya sea que las fibras musculares se hacen más gruesas o se generan más fibras musculares y entonces es lo que te da el crecimiento muscular entonces efectivamente Guillermo efectivamente Rubén creo que en muchos casos la robustez o la resiliencia puede ser algo temporalmente local y en una ventana de análisis de más largo tiempo está trabajando la antifragilidad del sistema ahora ahí hay muchas cosas que decir por ejemplo también con las ideas de Alejandro Frank y Max Aldanda sobre cómo se acoplan por ejemplo el genoma con el microbioma pues pareciera que el genoma responde a tiempos muy largos pero las bacterias que tenemos en diferentes lugares del cuerpo por ejemplo las bacterias que tenemos en el intestino pueden responder muy rápidamente porque tienen otras tasas diferentes de metabólicas y de evolución entonces hay muchos procesos que podrían estar mediados por nuestro microbioma como una especie de red de respuesta rápida y nuestro genoma como una especie de red de respuesta lenta entonces nuestro genoma lo queremos algo más conservado porque pues un cambio ahí pues es muy grande ¿no? es algo que realmente pues impacta al organismo pero inclusive se ha visto que en algunos en algunas poblaciones de cazadores recolectores hay cambios en la microbiota intestinal que son estacionales ¿no? entonces dependiendo cómo qué están consumiendo y cómo lo están consumiendo la estructura ecológica de su microbiota varía entonces sí efectivamente creo que ahí hay un interjuego con escalas temporales entre resiliencia y antifragilidad pero el organismo y las poblaciones de organismos a lo que lo que quieren generar es antifragilidad por ejemplo una población puede generar antifragilidad gracias a a que perezcan muchos individuos ¿no? entonces ahí también hay escalas jerárquicas en donde una especie sobrevive gracias a que muchas poblaciones de esa especie pueden perecer y o muchos individuos de la especie en diferentes lugares perecen y le van dando información nueva que le permite a la especie en conjunto sacarle provecho de las perturbaciones entonces son escalas espaciales escalas temporales y jerarquización ahora en términos de lo que decías Guillermo si efectivamente nosotros ocupamos FURIER pero hemos experimentado con diferentes técnicas de análisis de series de tiempos me gusta mucho trabajar de hecho directamente con los histogramas con esta idea como la que les mostré del trabajo de Rubén tiene una cosa que se llama métrica de momentos y entonces ven que tanto se cambia una distribución fisiológica respecto de la normal también ven cosas como diagramas de Poncarey y otro tipo de análisis de series de tiempo nos hemos decantado a esta en particular porque es relativamente fácil de entender relativamente fácil de ocupar y además pues tiene una historia médica que digamos ya ha permeado en el entendimiento de ese gremio entonces entonces sí seguramente hay herramientas más sofisticadas que quizás nos podrían dar pues detalles más finos pero ahí tratamos de balancear un poco también entre lo sofisticado de la herramienta y qué tanto podemos entender de la herramienta qué tanto podemos entender en términos de la interpretación fisiológica médica ecológica entonces ahí pero sí efectivamente ocupamos varias herramientas diferentes esta es una de nuestras favoritas pero sí no es la única efectivamente también hay muchas métricas de complejidad nosotros aquí ocupamos mucho la que propuso Janir Barjam y que ha ocupado también mucho Carlos Gershenson que es esta forma cuadrática como el producto de la emergencia por la autoorganización pero tienes toda la razón hay muchas de hecho Carlos tiene este libro que se llama cinco preguntas en donde a un conjunto de expertos mundiales de complejidad se les pregunta entre otras cosas qué es la complejidad y no hay para nada un acuerdo común algunos podrían definir complejidad como aquello que no puede ser codificado en una ecuación diferencial pero hay muchas más por ejemplo nosotros ahorita tenemos un problema en términos de análisis de los ecosistemas de la microbiota intestinal porque generando las redes de interacción de la microbiota no nos convence ninguna métrica de complejidad creo que específicamente en redes la definición de complejidad en redes es más problemática y si tienes razón pareciera ser que es más bien como una especie de portafolio de métricas de complejidad que nos van dando diferentes aspectos de la misma pero bueno pues ya interpretar eso ya se vuelve mucho más complicado creemos que específicamente con seres de tiempo es un poco más directa el uso de esta noción de complejidad como balance creemos que también esta noción de balance es algo teóricamente atractivo por supuesto es una hipótesis no es un está como un principio propuesto creo que falta mucho por entender y por ejemplo un problema abierto es lo que Alejandro llama el problema de la orquesta cuando no tienes solamente una señal sino que tienes múltiples señales y entonces tú escuchas a la orquesta y digamos que está en criticalidad pero la pregunta es está en criticalidad porque un instrumento está en criticalidad aunque un instrumento está en criticalidad todo está en criticalidad la suma el promedio algo más algo más complicado que eso entonces ese es un problema que todavía está un poco abierto Alejandro y Toledo tienen ahí unas propuestas de cómo trabajarlo este qué otras cosas estaban por ahí ah en términos de las ciudades y la antifragilidad de las ciudades híjole todavía estamos todavía estamos mucho en una etapa exploratoria del concepto entonces apenas estamos entendiendo cómo aplicar el concepto a antifragilidad ecosistémica estamos empezando a trabajar para pasar la antifragilidad socioecosistémica entonces todavía estamos lejos de poder hacer una cuantificación de una ciudad pero hay un conjunto digamos como de como de heurísticos que que van en pro de la antifragilidad entonces cosas que son heurísticas de la antifragilidad es por ejemplo el uso de estrategias barbel una estrategia barbel tiene que ver con por ejemplo si quieres una estrategia antifragil de inversión agarras de tu bolsa que quieres invertir y una parte la inviertes en instrumentos muy muy este digamos este clásicos muy robustos y la otra digamos un 80% y luego el otro 20% lo metes en instrumentos muy volátiles de tal manera que aquí tienes digamos como estabilidad y acá estás te expones a la suerte te puedes poner a la buena suerte y de pronto tener ganancias exponenciales porque algo pasó o te expones a la mala suerte y llegas a la catástrofe y pierdes tu 20% pero como tienes este este balance entre lo robusto y lo volátil pues no llegarías a la bancarrota eh si te si te si te si te si te si te ¿no? ¿no? Entonces este ese es una es por ejemplo pues una un eurístico muy sencillo de cómo generar portafuelos de inversión antifrágiles ¿no? eh pero de esa manera por ejemplo también uno podría pensar en en cómo generar estrategias de inversión de la ciencia antifrágiles eh de la misma manera invierte tienes una bolsa de dinero y le inviertes un porcentaje grande de esa bolsa pues a proyectos científicos que digamos son estándar ¿no? que sabes que van a resultar y otro porcentaje pequeño a a ciencia de frontera que dices bueno a ver si sale ¿no? pero ahí justo ahí te estás exponiendo pues a la a la serendepia y a los cisnes negros a este intelectuales que de pronto descubras algo importante ¿no? si solamente financias lo muy robusto pues vas a tener un avance muy este muy paulatino muy chiquito ¿no? este de científico y no porque no estás fomentando pues estos eventos de creatividad ¿no? si solamente si solamente financias los otros pues puede ser que no te acabas tu dinero no llegas a ningún lado entonces te has un un cierto balance ahí entre lo robusto y lo flexible y también por ejemplo una estrategia que se llama uno entre n en lugar de que tengas un un algo muy grande por ejemplo un macro proyecto tienes n micro proyectos de tal manera que la probabilidad de ruina la distribuyes de uno a muchos y eso generalmente lo que hace pues es que pues algunos de estos n n micro proyectos fracasen pero no fracasa el conjunto en total ¿no? entonces no se propaga ¿no? entonces esos pequeños heurísticos si digamos los podemos aplicar y si podemos preguntarnos si nuestra ciudad tiene estos balances entre entre estructuras que generan orden y estructuras que generan este digamos flexibilidad por ejemplo legal ¿no? las instituciones legales que hemos construido con el tiempo pues son algo que queremos cuidar porque nos dan justamente estabilidad intergeneracional bueno interseccional ¿no? y quizá necesitamos algunas otras mecanismos digamos más flexibles que permitan el que nuevas nuevos acontecimientos sociales puedan ser mediados adecuadamente entonces hay dentro por ejemplo de la organización social cosas que quieres mantener firmes y algunas que quieres tener como mayor flexibilidad entonces eso es otro heurístico ¿no? y ahí nos podemos preguntar si nuestras instituciones son demasiado robustas son demasiado flexibles si están en un balance entonces podemos trabajar con heurísticos sabiendo que son heurísticos que son razonamientos aproximados que no son este estrictamente o cuantitativamente precisos sino que que nos van nos llevan en la dirección hay que recordar que un problema de los temas complejos es que no son controlables ni son predecibles entonces muchas veces lo único que podemos hacer con los temas complejos es tratar de digamos orientarlos a que sus dinámicas lleven hacia horizontes ¿no? entonces no hablamos de estados más bien hablamos como de horizontes alcanzables o de horizontes óptimos por ahí iría un poco del asunto en términos de consumo muy complicado no sé la verdad si algo tiene los temas complejos es que de pronto pueden haber transiciones de fase muy rápidas entonces la verdad es que jugarle un poco a la galleta de la fortuna decir si lo vamos a lograr no lo vamos a lograr pero efectivamente cosas que no serían buenas hacer son políticas de consumo globales que hagan intervenciones monolíticas porque si nos equivocamos en esa intervención arruinamos a todo el sistema lo que deberíamos fomentar es pues un buen balance entre algunas políticas generales que orienten de manera global el consumo pero después tenemos que dejar que de forma local las propias sociedades vayan construyendo pues adecuaciones que son localmente que tienen un sentido local y que al construirse de abajo hacia arriba pues también son más aceptadas que si se imponen de arriba hacia abajo por ejemplo yo estoy muy en contra de una imposición global a no consumir carne me parece que es un gran error hay muchas razones por las cuales pienso que eso podría ser un error si creo que orientarlo a consumir menos carne puede ser una buena política pero una prohibición creo que sea una muy mala política hay que tener mucho cuidado con lo que en términos de antifragia llamamos las intervenciones ingenuas en donde no toman en cuenta justamente estos trade-offs de escalas no hijos no sé si me fue alguna pregunta seguramente muchas morfín jose morfín bueno ya se retiró pero querías tenía alzada la mano pero te dice que bueno te mando un mensaje escribió un mensaje de gusto escucharte Oliver me tengo que retirar pero quiero invitarte a visitarnos un día en Ibero y organicemos una plática de divulgación para nuestros estudiantes y tal vez una reunión con académicos para platicar del tema para que te valga la pena el viaje a Santa Fe te invitamos a comer y te mantendremos ocupado buscando mayor colaboración un abrazo muy contento de la invitación porque la acepto con mucho gusto me siento muy honrado muchas gracias obviamente pues hay que ser claro creo que hay muchas cosas de la matemática de los temas que estoy practicando aquí que necesitan desarrollo hay física que necesita desarrollo hay aplicaciones hay muchos elementos de toda esta plática que están en construcción entonces para nada es un tema que esté acabado más bien creo que o la intención es que sirva como invitación para ir pensando conjuntamente desde estos nuevos lentes porque al final de cuentas son unos nuevos lentes con los cuales puedes volver a ver tus problemas que ya trabajabas y quizás los ves de una manera distinta pues muchas gracias Oliver por aceptar la invitación y por darnos esta mena plática y un gusto tenerte por acá y esperemos tener más pláticas en un futuro por esta idea de que vengas ahora sí bueno a Santa Fe que sea provechoso hay que irla platicando pues muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos y seguimos en un futuro haciendo más seminarios sobre esto gracias un gusto verte saludado el gusto fue mío también a Rubén abrazos saludos hasta luego